Me da mucho gusto saludar esta mañana a la diputada Lía Alimón, ella es diputada del Partido Verde Ecologista y presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Jaime, qué gusto saludarte y un saludo a todos los días. Igualmente, diputada. A ver, cuéntenos, porque hubo una muy importante que tiene que ver con medios de comunicación. Reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Qué fue lo que se aprobó y hubo algunas modificaciones? Porque hubo discusiones sobre este tema, ¿verdad? Así es, mira, esta reforma es una reforma que aprobamos el día jueves y es una reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones que tiene como objetivo primordial proteger la libertad de expresión. Quienes la apoyamos, consideramos que los derechos de las audiencias se protegen y garantizan en la medida que se asegura la libertad editorial de los comunicadores y de los reporteros y periodistas y la libre difusión de las ideas. Hay varios elementos de esta reforma. Esta reforma no es una reforma que busca eliminar ningún derecho a las audiencias. Al contrario, es una reforma que busca guardar el equilibrio que garantice la libertad de expresión y que a su vez garantice los derechos de las audiencias. Primero, y muy importante, no sé si recuerdas que hace poco el IFT hizo públicos unos lineamientos de derechos de las audiencias que recibieron varias críticas y estos lineamientos fueron... Bueno, pues, hubo dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, una presentada por el Poder Ejecutivo y la otra por el Senado de la República y ante ello el propio IFT decidió suspender la implementación de los lineamientos en tanto no se aprobara, en tanto no definiera la Suprema Corte su postura sobre estas acciones de inconstitucionalidad. Y, bueno, justamente algunos diputados preocupados por el contenido de estos lineamientos presentaron estas iniciativas de reforma. Uno de los puntos centrales de la reforma es que se elimina la obligación que se imponía a comunicadores y periodistas de distinguir entre información y opinión. Sí, claro. Es una obligación que de algún modo entorpecía y ajustaba la fluidez de cualquier programa. Bueno, cuando salieron los lineamientos que hablaban sobre esta obligación y que fue muy criticada por comunicadores y demás, el propio IFT decía, bueno, esto está en la ley, esto es lo único que hicimos por ponerlo en la ley, ¿no? Y entonces surgió la preocupación de diversos legisladores de reformar esto que estaba en la ley, ¿no? Al respecto hay que señalar que incluso el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dicho que la distinción obligada a los comunicadores a distinguir entre información y opinión es contrario a la libertad de expresión, ya que no es posible distinguirlo porque son elementos o sea, de algún modo indivisibles, ¿no? Y ponerlo, es decir, dejar esta obligación, sí hace, sí limita la fluidez de un programa. Ustedes no lo dijeron cuando salieron los lineamientos y decían, a ver, o sea... Esto es noticia y esto es mi opinión. Era así como un contrasentido, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo va a estar informando y de pronto decir, a ver, ahora voy a opinar, ahora voy a informar, ahora voy a opinar, ¿no? Lo vuelve muy complejo. Entonces, aquí este es un tema fundamental. Sí. Es ponerle piedras en el camino a la libertad de expresión. Y eso no entorpece ni limita los derechos de las audiencias. Tampoco elimina las facultades regulatorias de la FIETE, es decir, el Instituto Federal de Telecomunicaciones sigue siendo la instancia reguladora, sin duda alguna, y sigue siendo una instancia con un papel fundamental. Sin embargo, esto se hace en equilibrio con que pueda haber clara libertad de expresión. También se establece con claridad el deber de abstenerse en los medios de transmitir publicidad como información periodística o noticiosa. Eso guardando plena congruencia con el artículo sexto de nuestra Constitución. Y se refrenda el principio de autorregulación en materia de derechos de las audiencias. Es decir, ya estaba de algún modo establecido en la ley la obligación de los medios de nombrar a su ombudsman en materia de derechos de las audiencias y elaborar su código de ética. Lo que se hace con esta reforma es establecer que esta es una facultad de los propios medios, o sea, que los propios medios podrán nombrar a su ombudsman y hacer su código de ética. Y que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe respetar la libertad editorial programática de expresión de los medios de comunicación y respetar esta facultad de autorregulación sin intromisión que genere que todos los defensores de las audiencias sean meros representantes de la autoridad. Es decir, los lineamientos sí hablaban, o sea, sí establecían una serie de elementos que hacían que el IFT se metiera en este tema. Lo que se hace con la reforma establecida en la ley es dejar esta facultad de autorregulación de los medios con absoluto respeto, el papel de los mismos, sin que haya una intromisión excesiva que obligue a que estos sean básicamente representantes de la autoridad. Es decir, se respeta el espíritu de autorregulación que tienen en estos aspectos y en los medios de comunicación. Este es otro de los elementos centrales de la reforma. Y mira, hay que enfatizar, porque han habido, pues, algunas, bien dices, hubo discusión y la Navidad, que primero, el primer párrafo del artículo 256 se deja íntegro y se deja íntegro y dando el respeto pleno a la radio pública y a las estaciones sociales y a los medios indígenas y comunitarios y respetando plenamente, pues, justamente que se cuide, preservar, justamente, la parte de cultura, de educación y el papel que juegan los medios de comunicación en ese aspecto. También se mantiene la posibilidad de que haya una suspensión precautoria de un programa para proteger a las audiencias infantiles. Esto con absoluto respeto a la ley y cercana de derechos de niños y niñas de adolescentes. Diputada, estamos platicando... Es aplicable a programas noticiosos, ¿no?, pero siendo aplicable a cualquier otro tipo de programación y protegiendo siempre el interés superior de la infancia. Estamos platicando con la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Lía Limón. Diputada, también había un sentido de preocupación por los medios extranjeros. Hoy las nuevas tecnologías, todo lo que está ahí, hay medios que llegan, hay noticiarios que llegan de otros países a través de televisión por cable, televisión restringida, televisión por antena. Ahí también, porque con la antigua ley se le daba un trato preferencial o se sentía eso por parte de los medios nacionales. ¿Ahí también se atendió? Sí, esto también es importante decirlo. Se quitó cualquier distinción que pueda haber en este sentido, ¿no?, evitando que los medios extranjeros que operan en México tengan un trato preferencial sobre los medios nacionales y haciendo que su regulación sea exactamente la misma. Emparejándole el piso. Así es, así es. Esto era en el tema de la publicidad, de la publicidad engañosa. Y justo se pareja el piso de tal manera que sea una restricción, no solo para los medios nacionales, sino también para los medios extranjeros. Ese es otro de los temas importantes de esta reforma. Y decir que es muy importante que se entienda que con esta reforma no hay de ninguna manera un desmantelamiento a las facultades reguladoras del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este sigue siendo el órgano regulador, y eso sí es muy importante decirlo. Quienes han cuestionado esto lo hacen sin argumentos. Sin embargo, la reforma sí es una reforma que precisa y armoniza los derechos de las audiencias y fortalece, refuerza la libertad de expresión. Porque consideramos los diputados que le impulsamos y le aprobamos que el respeto a la libertad de expresión es un elemento fundamental de nuestra vida democrática. Y que en ese sentido había que protegerlo, había que preservarlo y hay que garantizar tal cual esté establecido en la Constitución y en todas las convenciones internacionales de derechos humanos de las que somos parte, que se preserve la libertad de expresión. Es lo que estamos indicando con esta reforma de aquí. Pues diputada, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Lía Limón, gracias por regalar nuestros minutos y bueno, pues estaremos al pendiente ya una vez que entre en marcha todo esto. Gracias, fuerte abrazo, buenos días. Gracias.